Tsunami, sabes lo que te digo, hombre, de Cuba pa' Miami, Fénix, la sola bestia, el bárbaro Gómez, el tren, con todos los... Sabes lo que te digo, niña, contigo no vuelvo más. Sabes lo que te digo, niña, me casé de tu mada. Sabes lo que te digo, niña, esto ya llegó al final. Sabes lo que te digo, niña, vas a querer regresar. Y ahora no, no, quiero estar contigo. Ahora no, no, saber lo que te digo. Ahora no, no, sigue en tu camino. Ahora no, quiero estar contigo. Ahora mismo no quiero estar contigo. Ahora mismo tú no eres la que me parte. Ahora mismo tú sabes lo que te digo. Ahora mismo tú sabes que no contaste. Ahora mismo tú sabes que tengo otra. Ahora mismo tú sabes que tengo miles. Ahora mismo tú te bombiste loca. Ahora mismo tú te tapas los filets. Y ahora no, no, quiero estar contigo. Ahora no, no, saber lo que te digo. Ahora no, no, sigue en tu camino. Ahora no, 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 quiero estar contigo. Ahora no. Ahora no, 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 no. Y ahora mismo tú conmigo tienes héroes. No, 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 quiero estar contigo ahora, no, no, saber lo que te dirá. No, no, sigue tu camino ahora. No, no, quiero estar contigo ahora, no. Avísale a tu padrita, avísale, avísale a tu yufauna. Llegaron los nero, leitero, 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 leitero. Y ahora no, no, quiero estar contigo ahora, no, no, saber lo que te digo ahora. No, no, sigue tu camino ahora. No, no, quiero nada, ya vivo ahora, no. Contigo no quiero nada, que no estás mami, tú estás y mami. Confundiste en jamón con jamonada. Este disco se llama Tsunami. Me sigo pasando vueltos, ahora el favor y digo a sus signos. Yo sigo la misma con el Lacho, ay, y con el paparo del ritmo, niña. Comeco, el tren de Rolay. Rolay, 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 Rolay.